Estamos con, nos acompaña esta noche el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. La fotografía de lo que acaba de ocurrir en la Asamblea Legislativa. Quiero mostrársela, ministro, y obviamente quiero su opinión. Se ha aprobado, ellos son las personas que van a decidir cuál es el futuro del viceministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Su primera opinión. Bueno, mira, yo creo que como lo dijo el diputado Número Salgado, tu invitado que estuvo antes de ese servidor, pues es lamentable el cómo pues de manera express conoce el pleno legislativo de esta solicitud que hizo el fiscal general de la República. Prácticamente casi que en 48 o 72 horas conocen esa solicitud de antejuicio. Y cuando el mismo fiscal pide a la Asamblea Legislativa el desafuero del pandillero Norman Quijano, se tarda casi un mes en que la Asamblea en pleno conozca la solicitud de desafuero. Casi un mes después conoce la Asamblea Legislativa de este dictamen para quitarle el fuero a el pandillero Norman Quijano y con el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil. En 72 horas ya tenían los votos para reunir las condiciones para crear una comisión que busca desaforarlo para que pueda, según ellos, enfrentar la justicia por actos que no están debidamente comprobados. La foto, lamentable, esa foto dice que son los mismos de siempre. Yo creo que incluso el diputado Newman fue diplomático en llamarle los roadwaters de choque cuando lo que más parecen ahí son chuchos de finca los que están ahí esperando que llegue el director de la policía a esa circomisión a intentar desacreditar todos los resultados del plan control territorial. ¿Esperaba esta foto la fiscal? ¿Es la diputada Cristina Correjo? Mira, sí, básicamente son los mismos que han estado en contra de todas las políticas públicas del gobierno, son los mismos que han estado incluso también boicoteando el plan control territorial, que lo que viene a hacer es esto justamente como lo dijimos ayer en conferencias de prensa, es un claro boicot al resultado del plan control territorial que vienen desde la negación de los fondos de la fase 2 y de la fase 3 del plan control territorial, luego vienen con la interpelación del ministro de la defensa y ahora vienen con el director de la Policía Nacional Civil. Por tanto, es un claro ejemplo, no solamente por estas acciones, sino que también por lo mismo que te dije, que a norma Quijano se tarda casi un mes la Asamblea Legislativa en conocer la solicitud de desafuero del señor fiscal y ahora lo hacen de manera exprés. Por tanto, no me cabe la menor duda que este es un show político de cara a las elecciones del 28 de febrero. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿El apoyo total por parte de ustedes a la actuación del director de la Policía Nacional Civil? Por supuesto, lo dijimos ayer, todo el gabinete de seguridad de este gobierno respalda al comisionado de Barraza Chica, estamos con él, y también esto lo que buscan también es desorientar al gabinete de seguridad a enfocar energías en defenderse de estos ataques y desligarse o nos hacen tratar de desligarnos del plan control territorial cuando efectivamente yo lo anuncié ayer que a pesar de estos ataques sistemáticos al plan control territorial, nosotros como gabinete de seguridad no vamos a flaquear en mantener los resultados que le hemos demostrado que ha sido una política pública exitosa, la cual ha sido capaz de ser sostenida casi en 17 meses y por consiguiente vamos a seguir mejorando los resultados. Ellos quieren que los resultados, evidentemente se eleven la delincuencia, se eleven los homicidios, la extorsión, los desaparecidos para que sea muletilla de ellos de cara a las elecciones legislativas del próximo año. El presidente de la República ha dicho que esto es un juego político, ministro, y han faltado los votos, como usted lo decía, las diferentes fases del plan control territorial, fases que han continuado a pesar de la pandemia y que se ha mantenido la disminución de homicidios. Por supuesto, hemos demostrado que este es un plan sostenible en el tiempo, a pesar de no recibir ningún financiamiento extra, hay que explicarle a la población salvadoreña que solamente los gobiernos del FMLN, yo creo que solamente el último gobierno, tuvo más de 5 mil millones de dólares para el combate a la delincuencia y no hicieron nada. Cuando recibimos este gobierno, lo recibimos con cifras alarmantes en homicidios y nosotros hemos tenido la capacidad, este gobierno con el liderazgo del presidente Bukele, de poder llevarlos a una reducción del 50% y no solamente los homicidios, sino que también todos los delitos vienen a la baja en el país. Eso es lo que quieren atacar, el éxito del plan control territorial, pero no vamos a permitir que este tipo de acciones también nos desvíen la atención del plan control territorial. Continuaremos sosteniendo estos resultados para que no sea una muletilla de la oposición, que lo ocupen como una campaña electoral, porque la seguridad pública no tiene que politizarse. ¿Falló el director de la Policía Nacional Civil al no llevar con apremio al ministro de Hacienda? Bien lo explicaba el diputado Salgado, ese es un procedimiento, el cual tuvo que haber solicitado un desafuero de los ministros para poderlo llevar por apremio. Yo creo que él explicó muy bien la parte jurídica, yo creo que hubieron los suficientes elementos para no hacerlo. Incluso el ministro de Hacienda, en esa oportunidad que lo había convocado a esta comisión especial, él se encontraba en la Asamblea Legislativa presentando el presupuesto general de la Nación, que es el día más importante del Ministerio de Hacienda, para presentar a aprobación el presupuesto del próximo año. Es decir, estaban las justificaciones suficientes como para que el ministro no llegara a esta comisión, en la cual todos sabíamos que también iba a ser una comisión electorera, que lo que buscaba únicamente era la no aprobación de los créditos que se han venido solicitando de manera sistemática para poder enfrentar la pandemia y otras necesidades que tiene el mismo gobierno. Quiero preguntarle qué opina, qué opinión le merece la actuación del fiscal general de la República, no sólo en este tema, sino que en lo que sin duda es la coyuntura actual del país. Mira, me extraña que solicite el desafuero del director Arreaza, del viceministro. Es una clara intención de querer obstaculizar los resultados del plan control territorial. Él en un tuit ahora manifestaba que gracias a él es que se han reducido los homicidios. ¿Ha sido gracias a él, a los procesos que ha ayudado la fiscalía? Mira, yo cuando leí eso me dio risa. Yo incluso ayer mismo lo dije, me gustaría ver a los fiscales armados con el mismo garbo con el que estuvieron en el Ministerio de Salud. Cuando vamos y realizamos los operativos contra la pandilla MS o la pandilla 18, ellos se mantienen lejos de los operativos, es decir, solamente esperando que la policía proceda a la captura de ellos. Definitivamente no es así. Los resultados han sido por la efectividad policial, por el mismo dinamismo y el mismo enfoque que tiene la Policía Nacional Civil bajo liderazgo del comisionado Arreaza Chicas y también el acompañamiento de la Fuerza Armada han sido determinantes para poder tener los índices de criminalidad tan bajos como nunca los había existido en este país, como nunca lo había hecho en ningún gobierno anterior, como lo ha hecho este gobierno. Aquí mostramos todas las posiciones. Quiero mostrarle el tuit del Fiscal General de la República, confirmar si es a este el tuit que se refiere. Ministro, lo vamos a leer. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, publicó 37 pandilleros condenados a penas de hasta 172 años. Esta es la labor de la Fiscalía General de la República, esto es lo que logran las investigaciones fiscales. ¿Por qué se han reducido los homicidios? Porque desde que inicié mi gestión hemos condenado a más de mil criminales. Es lo que dice el Fiscal General de la República. Ministro. Bueno, mira, suerte que no se le han caído esos casos, como se le han caído otros casos de corrupción de gobiernos anteriores. Hemos visto cómo ha perdido casos importantes y emblemáticos. No sé si lo hace a propósito o qué, definitivamente mal harían que estos casos también se le caigan. Es decir, es la Fiscalía. Es la Fiscalía y que ocupa a la Policía Nacional Civil para realizar todas las investigaciones. La Policía es el órgano auxiliar de la Fiscalía para las investigaciones. Al final quienes trabajan son nuestros investigadores. Muchas veces cuando cambian fiscal en los casos van a las audiencias y son fiscales nuevos que acaban de poner que no conocen los casos. Básicamente nuestros investigadores empapan a los fiscales de los casos para que puedan tener condenas exitosas. Ese es el verdadero trabajo que hace la Policía Nacional Civil. Que no se utilizó el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, como bien lo dijo el diputado Numan Salgado, como organismo auxiliar en el allanamiento que se hizo en el Ministerio de Salud el día lunes. Lo hace la misma Fiscalía General de la República con fiscales armados cuando tú bien lo planteabas que en el artículo 62 de la ley de armas establece que no se puede entrar armado a ninguna institución pública excepto la Policía Nacional Civil cuando da el acompañamiento a los allanamientos que solicita la Fiscalía General de la República, que ha estado obligado por ley a solicitarlos. Ministro, no sé si tiene el dato, antes de presentarle un audio, ¿cuántas capturas ha realizado la Policía Nacional Civil en el primer año o año y medio del Plan Control Territorial? Mira, en lo que va del año son 26 mil capturas. ¿26 mil capturas? Así es, y entre esas 26 mil capturas está la de Gustavo López, expresidente de ARENA y ex precandidato a la presidencia del Partido ARENA, y también está el de un señor que está vinculado a las empresas de la familia Simán. Entre esas 26 mil capturas están esas dos capturas, que son casos que, por cierto, se le cayeron al fiscal. Quiero que escuche al diputado Partido Cuadra. Veamos. Nuestro rol como partido de oposición va a ser la defensa de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad democrática, la defensa de las funciones del Estado de cada uno de los órganos, y por eso precisamente creemos, y le quiero mandar un mensaje a todos los ministros y a todo el gabinete, no se presten a cumplir decisiones ilegales del presidente. El único responsable que arriaza chicas tenga un proceso de desafuero en este momento es el presidente de la República, porque sin duda alguna él le ordenó a los ministros que no vinieran a la comisión especial. Él sin duda alguna le ordenó al director de la policía que no cumpliera los apremios. Este es el resultado. Por lo tanto, señores ministros, presidentes de Autónoma, no se presten a cumplir decisiones ilegales del presidente. Cumplan la Constitución. Piensen en sus familias. Piensen en su futuro. Piensen en el Estado de Derecho. Piensen en la razón por la cual los nombraron para servirle a la población, no para quebrantarla. ¿Habla de los apremios? Se refiere también al ministro de Salud que se encontraba en uno de los cercos sanitarios, si no mal recuerdo. ¿Su opinión? Esas declaraciones lo que intentan es confundir a la ciudadanía. Evidentemente, como muy bien lo explicaba el panelista anterior, no se puede llevar a un ministro por apremio como cuando tiene un fuero. Primero hay que solicitarle, hay un procedimiento legal, yo no soy abogado, pero hay un procedimiento para poder solicitar el desafuero también de un ministro y que pueda ser llevado para apremio. Como se hace con un diputado que comete algún, o sufre un accidente, se le pone a disposición de la Asamblea Legislativa. Es decir, no va por apremio. Es decir, al final, como tú bien lo dices, el ministro de Hacienda estaba presentando el presupuesto, el ministro Alaví estaba al frente de un cordón sanitario porque evidentemente la prioridad del ministro de Salud es seguir teniendo al mínimo la pandemia en el país y lo cual ha hecho un trabajo exitoso. Y como ha sido un trabajo también exitoso, están tratando de desmeritar con acciones políticas el buen manejo que ha tenido este gobierno en cuanto a la pandemia. El diputado Partido Cuadra hace señalamientos serios al presidente de la República. Mira, yo, como te dije, yo creo que el diputado Cuadra, pues, creo que estaba o hacía un mejor papel cuando estaba él en un grupo musical del cual creo que él era vocalista que siendo diputado, ¿verdad? Como te dije, él lo que está haciendo básicamente es tratando de confundir a la ciudadanía. No ha habido ningún acto irregular por parte de la Policía Nacional Civil. Son cuestiones de procedimientos que hay que cumplir. Y yo creo que, pues, en su momento servirán este tipo de pruebas a la hora de ver qué va a pasar con esa comisión que este día han juramentado de manera exprés. No lo hicieron así con el delincuente Norman Quijano, que casi tardaron tres meses en crear una comisión especial para solicitar el desafuero. Y hemos visto cómo entre ellos mismos, los mismos que salen en esa foto, votaron en contra del desafuero el diputado Norman Quijano. Y su partido lo premia poniéndolo en primera posición para diputado del Parlamento Centroamericano. Es decir que, muy probablemente, Dios no lo quiera y que no sea así, que la ciudadanía no lo elija, pero tendremos quizás a un marero en el Parlamento Centroamericano el próximo año. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más de la entrevista en Noticiero El Salvador. Gracias a usted que nos interviza. Bueno, gracias por estar con nosotros. Esta es la entrevista de Noticiero El Salvador. El Salvador, quiero saber la opinión que le merece la figura y la posición de la Fiscalía General de la República, del fiscal Raúl Melara. Bueno, mira, lamentamos... Tomando en cuenta, perdón que lo interrumpa, tomando en cuenta lo ocurrido en el Ministerio de Salud esta semana. Bueno, mira, en efecto, el día lunes, por parte de la Fiscalía, realizan un allanamiento en el Ministerio de Salud, un allanamiento en el cual no solicitan, como por ley, están obligados a hacerlo, el acompañamiento de la Policía Nacional Civil para darle, de alguna forma, tanto apoyo a la Fiscalía, también como apoyo a las instalaciones gubernamentales, sino que lo deciden hacer con fiscales y con seguridad independiente. Quiero interrumpirlo porque quiero mostrarle primero, antes de que continúe con su opinión, ministro, la nota y las declaraciones que brindó la Fiscalía para que conozcamos la posición de la Fiscalía General de la República. Producción, por favor. La Fiscalía se contradice respecto al allanamiento realizado al Ministerio de Salud. Una de las fiscales del caso que han denominado Compras COVID dijo que el martes irrumpieron en las instalaciones del Minsal para secuestrar el servidor donde almacenan información de las adquisiciones. Hemos tenido la oportunidad, en vista de que se permitió, se abrió la puerta, nosotros aprovechamos la oportunidad para ingresar sin que se nos permitiera el acceso. Aunque aseguran que ya tenían definida la información que buscaban, una vez iniciada la diligencia pidieron más tiempo al juez para estar dentro del Ministerio y llevaron a más personal de la institución. Fue la prórroga, porque por los inconvenientes que tuvimos pensamos que no íbamos a terminar ni en tres días y por eso el juez, esta copia, nos autoriza de las seis horas del día 12 de noviembre de 2020 hasta las seis horas del día 14 de noviembre de 2020. No, es que no nos van a entregar la original, es una copia. En esa segunda parte del allanamiento al Ministerio de Salud intervinieron 85 fiscales, casi 80 personas más que las que dieron inicio al procedimiento el día lunes. Fueron aproximadamente 85 fiscales los que estábamos ahí para acuerpar el equipo fiscal que en un primer momento estaba conformado por ocho personas. Y si en un procedimiento se requiere que lleguemos 200 auxiliares fiscales, 200 auxiliares estaremos ahí. Los fiscales informaron que personal de seguridad de la institución resguardó el dispositivo porque consideraban que no tendrían el apoyo de la policía. Y nosotros realmente no queremos perjudicar a la policía. Si podemos hacer nosotros estas diligencias, las hacemos. Vamos a una institución de gobierno, no vamos a una casa. Esta investigación se basa, asegura la Fiscalía, en indicios de irregularidades en transferencias. Algunas rondan los 12 millones de dólares para compra de equipo médico. De acuerdo con Fiscalía, el comisionado de las ICIES envió tres posibles casos donde existen indicios de mal manejo de fondos públicos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el Ministerio Público ha prestado mayor atención al Ministerio de Salud y es por eso que se encuentran depurando 18 anomalías en esta investigación, pese a que existen otros casos con mayor documentación sobre hechos de corrupción. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Gracias, Salomón. Ahora sí, quiero su opinión al respecto de estas imágenes y también de lo que ya decía los fiscales. Mira, es importante, Marisol, aclarar que en ningún momento la Policía Nacional Civil ha obstruido el trabajo de la Fiscalía General de la República. La Policía, su presencia, no obedece ahí a impedir el trabajo de los fiscales. En ningún momento se ha hecho así. La presencia de la policía obedece a un requerimiento en un Ministerio de Salud por la forma prepotente en que llegaron los fiscales intimidando a los empleados del Ministerio de Salud, forzando chapas, forzando cerraduras y evidentemente lo que hacen es pedir el apoyo de la Policía Nacional Civil para el resguardo nada más de las instalaciones, no para obstruir, como lo han querido hacer ver, la investigación de la Fiscalía General de la República, que por cierto, me parece que 85 fiscales, me parece que es un número exagerado. Menos mal decían ellos que lo que no querían era hacer un show mediático cuando, si tú ocupas 85 fiscales, cuando un trabajo que perfectamente el día lunes que llegaron, llegaron nada más 8 fiscales, se hubiera podido realizar y de la mejor manera. Yo creo que también ha sido un acto de matonería por parte de ellos, hemos visto cómo también fiscales han llegado armados a la Fiscalía General de la República. ¿Hay pruebas al respecto, ministro? Por supuesto, de hecho, yo creo que ahí hay fotos, incluso cuando un fiscal empuja a dos agentes en la portería, empuja a dos agentes de una manera prepotente para ingresar a las instalaciones. Ese tipo de matonería es el que se ha visto. Yo ahí no he visto, yo lo mismo desde siempre criticando eso. Lo han querido darle el enfoque de que la policía ha llegado a impedir el trabajo fiscal, cosa que lo desmiento categóricamente. ¿El allanamiento comenzó qué día y cuándo llega la policía? Llegó el día lunes el allanamiento. Si yo no me recuerdo, la policía llega el día martes y que, por cierto, se tardaron 36 horas aproximadamente, o quizás un poco menos, o un poco más, en mostrar la orden de allanamiento que había dado el juez. Es decir, simplemente llegan, muestran una hoja, entran de manera prepotente, entran intimidando al personal del Ministerio de Salud para realizar este tipo de procedimiento. Yo creo que ya el Ministro de Salud explicó y los asesores jurídicos... Estas imágenes que tenemos es el parte del allanamiento y parte de los discos duros que se subtrajeron como parte de este allanamiento. Correcto. Bueno, de hecho, el mismo Ministro de Salud ha dicho que es información vital la que se requiere ahí para hacer compras para medicamentos de pacientes que sufren cáncer. Lo estuve escuchando yo el día de ayer. Ahí podemos ver también cómo el equipo jurídico del Ministro intenta dialogar y conversar con los fiscales a fin de que el procedimiento se realizara de la mejor forma, sin obstruir, como lo dijo también el secretario de la conferencia, nosotros somos un gobierno que ha mostrado transparencia y que se ha dicho, el mismo Presidente ha dicho que va a combatir la corrupción sea de quien sea o venga de donde venga. Pero los procedimientos que utilizó la Fiscalía General de la República ese día... ¿Y eso que vemos en pantalla? Esas son las armas de las cuales los fiscales habían llevado. Se hicieron acompañar por seguridad privada, cuando debería ser la Policía Nacional Civil quien debería darle el acompañamiento a la Fiscalía para hacer este tipo de diligencias. Ahí podemos ver también cómo fiscales llegan armados. Y yo no veo, por ejemplo, a los fiscales que llegaron ahí a actuar con ese mismo garbo cuando vamos a los operativos con la Policía Nacional Civil. Yo tampoco no los veo armados cuando van. Pero sí llegan armados a las instalaciones del Ministerio de Salud de manera prepotente e intimidando a los empleados de la institución. La fiscal dijo que si eran necesarios 200, Iván 200. ¿Van a los operativos? Y dice el fiscal que no es un show político. ¿Cuándo? 200 fiscales para el tipo de documentación que iban a llegar a sustraer. Me parece un número elevado de fiscales para eso. A propósito del fiscal, quiero mostrarle un tuit del presidente de la República. Si me apoya producción, ahí lo tenemos. En la cuenta del presidente Nayib Bukele leímos lo siguiente. Fiscal que deja caer todos los casos de los peces gordos. Casos que ni siquiera inició él, sino su antecesor. Parece que solo ha llegado a perder los casos y que todos salgan libres. Cada día que pasa, prescribe para siempre un día más del gobierno de Funes. Eso es lo que te decía. Es decir, los casos importantes y emblemáticos, los cuales son casos en los cuales han estado vinculados los partidos de Arena y los partidos del FMLN, que son los partidos que lo eligieron a el fiscal general de la República, vemos cómo los casos se le caen, los casos emblemáticos de corrupción. Esperemos que no sea adrede, que no sea a propósito. Y pues, imagínate, si el plan control territorial estuviera a cargo de él, pues seguramente todos los delincuentes salieran libres. Afortunadamente, pues tenemos un gabinete de seguridad profesional, el cual el director Arreza tiene todas las credenciales. Ha sido un policía de carrera, tiene todas las credenciales para estar al frente de la institución policial. El éxito del plan control territorial se debe a los despliegues policiales que hemos hecho a nivel territorial, a nivel nacional. Ha sido un despliegue con criterio. Hemos visto también cómo hemos fortalecido las investigaciones de la inteligencia policial para poder desarticular a todo este tipo de estructuras. Estos 26 mil delincuentes que hemos sacado de circulación son 26 delincuentes que han dejado de asesinar, de extorsionar y de violar. ¿Qué se viene, ministro? ¿Esto es un precedente, esta actuación del fiscal general de la República, de la Fiscalía y cómo se va a coordinar este trabajo que sin duda lo demanda la población? Porque continúa la delincuencia, usted lo decía, a menor escala, pero obviamente la población demanda. ¿Cómo va a continuar este trabajo? Bueno, mira, nosotros vamos a estar enfocados en cumplir nuestro trabajo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantener la delincuencia como la hemos mantenido. Vamos a darle sostenibilidad al Plan Control Territorial. Haremos nuestro trabajo y esperamos que las demás instituciones que coayuvan a ello también hagan su trabajo de una manera profesional y no política a fin de seguir manteniendo estos datos muy interesantes, los cuales, como te dije al inicio de la entrevista, son resultados históricos que no los ha tenido ningún gobierno en tema de seguridad pública. ¿Hay deuda en materia de investigación por parte de la Fiscalía para este país? Mira, yo creo que eso tal vez te lo podrá responder el fiscal general. Nosotros, como te dije, vamos a estar de lleno en el trabajo del control de los territorios. Vamos a fortalecer algunas unidades policiales que se vienen para el próximo año, como el fortalecimiento de la policía rural, entregarle más radiopatrullas a los miembros de la corporación policial y esto lo estamos haciendo con los fondos que nos asigna el Ministerio de Hacienda año con año, es decir, son fondos del presupuesto ordinario de la cartera de seguridad y esperamos que la nueva Asamblea Legislativa que llega el primero de mayo nos pueda dar el financiamiento de la fase 2 y de la fase 3 del Plan Control Territorial porque estamos claros que esta Asamblea Legislativa no va a hacerlo porque ellos no quieren que la seguridad pública y la seguridad salvadoreños mejoren. Es decir, estos diputados se van a ir con esa deuda, con la deuda de seguridad a los salvadoreños y evidentemente lo hacen porque también para ellos antes la seguridad pública era un negocio y habían incluso algunos miembros de estos partidos políticos que se lucraban de la inseguridad y de la muerte de los salvadoreños. Vamos a ir a la Asamblea Legislativa con el periodista Daniel García para que nos cuente lo último que ha acontecido en la Asamblea. Adelante, Daniel. Buenas noches, Marisol. En efecto, estamos transmitiendo en directo cuando son las 9 de la noche con 7 minutos y la información que se genera a esta hora de la noche es que ya se ha convocado a la comisión de antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil ha sido de manera inmediata que se ha convocado por parte de la presidenta de esta comisión quien es Margarita Escobar. Entendemos que serían cuestiones de forma para dar inicio al trabajo de esta comisión entre ellos el horario, los días que se van a reunir sin embargo nosotros estamos a la expectativa porque se ha hecho la convocatoria más no se han reunido todavía porque están en el desarrollo de la sesión plenaria. Hay otros temas que se abordaron durante toda la sesión plenaria de este día entre ellas los préstamos que ya mencionábamos que no fueron aprobados 250 millones de dólares del BID más los 50 millones que iban dirigidos para salud temas importantes para el financiamiento de temas de nación para el país. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Todo apunta a que este proceso va a caminar, ministro. Eficientes los diputados, cuando quieren son eficientes. Imagínate que no alcanzaron a discutir los préstamos que eran importantes también para el país, para otras carteras de Estado pero sí le dan celeridad al antejuicio que le quieren llevar al comisionado a razas chicas cuando ha sido él una de las piezas claves en el plan de control territorial y una de las piezas claves para mantener estos índices históricos a la baja de homicidios y de extorsiones, las cuales hemos combatido como nunca antes en ningún otro gobierno en las extorsiones. Tenemos una reducción muy importante pero lamentamos pues la postura que han tomado los diputados este día. Hay a ellos, como yo les dije ayer les quedan escasos 100 días en esos curules y próximamente veremos a muchos de esos diputados llevando currículum vitae a varias empresas solicitando trabajo y veamos qué tan eficientes serán en sus nuevos empleos. ¿Podemos imaginar cuál será el futuro de este antejuicio? Mira, yo creo que sí como dice el diputado Newman lo dijo, tienen los votos para hacer lo que se les ocurra hacer lo que quieran hacer no me extrañaría pues que voten para desaforar al viceministro pero vamos a estar atentos a las acciones que ellos vayan pues tomando y también nosotros iremos tomando nuestras estrategias evidentemente como gobierno. ¿Impactos como este a los funcionarios va a disminuir el plan control territorial además de que no hay fondos? No, por supuesto lo hemos conversado con el comisionado nosotros vamos a estar siempre no vamos a intentar que estos show políticos nos desvíen la atención del plan control territorial incluso la próxima semana vamos con él a entregar más uniformes a los miembros de la corporación policial vamos a ir también a poner la primera piedra a unos puestos policiales que estamos construyendo iremos a inaugurar otros y nos van a ver siempre activos los salvadoreños en el terreno defendiendo la vida y el patrimonio de los salvadoreños honestos honrados y trabajadores muchas gracias ministro el ministro de seguridad y justicia Rogelio Rivas quien nos ha acompañado esta noche en la entrevista de noticiero El Salvador muchas gracias ministro muchas gracias Marisol y un saludo a todos los televidentes y un saludo a todos los televidentes